¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara? ¿Todo bien? ¿Ya estamos? Bueno, buen día. Muy buenos días a todos. Estamos de buen ánimo hoy, ¿no? ¿Eh? No, hoy más, hoy más. Hoy es una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, ayer el Senado de la Nación aprobó, por supuesto, el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hoy, al menos hasta hace un rato, el mercado reaccionó como todos esperábamos ante una dosis de sentido común. Las acciones en Wall Street subieron en torno o vienen subiendo en torno al 8%, los bonos recuperaron un 4% de su valor y el riesgo país está en baja. Por supuesto que esto ocurre cuando los inversores que están del otro lado ven en Argentina un país que efectivamente tomó la decisión de avanzar y que quiere terminar con 100 años de decadencia y que empezamos a respetar como un mantra la libertad y la democracia.